Si quieres celebrar tu aniversario o algún evento especial, tal vez planeas ir a un restaurante elegante. Atención, puede que estés cometiendo algunos errores, pero quédate tranquilo que estamos aquí para darte los mejores consejos. Si vas a tu restaurante favorito, puedes pedir una chuleta de cerdo y bañarla en ketchup. Es tu decisión. Pero seamos claros, si vas a un restaurante de lujo, pides un plato gourmet y luego pides un condimento común y corriente, ¡te ganarás la ira del chef! En el 2017, The Independent escogió los mejores chefs para determinar algunas de sus mayores molestias en restaurantes. No es de extrañar que el hecho de condimentar un plato libremente sea algo que les moleste. Según Helena Puolaca, chef ejecutiva del restaurante nórdico-francés Astor, de Londres, los comensales nunca deben pedir tabasco en un restaurante elegante. Ella insiste en que es algo así como una blasfemia. Richard Bainbridge, chef y propietario del restaurante británico Benedict's, también se quejó del mismo problema, diciendo, Lo peor que puede hacer un comensal es poner sal y pimienta a su comida antes de probarla. El condimento depende del paladar, pero al menos podrían probar la comida primero. Conclusión, si el condimento de un trato no es suficiente, déjaselo saber al chef. Descubrir qué hacer con la elegante servilleta de lino en un restaurante de lujo puede ser difícil, pero es que hay reglas sobre qué hacer con las servilletas y tal vez tú no las conocías. La experta en modales Jacqueline Whitmore explicó los fundamentos a Forbes en el 2013. La regla básica, ponla en tu regazo y no la dejes sobre la mesa. Una servilleta grande se dobla por la mitad con el pliegue hacia la cintura, mientras que una más pequeña se abre completamente. En restaurantes de lujo, un mozo puede ponerte la servilleta en el regazo. Si necesitas levantarte de la mesa por alguna razón durante la comida, Whitmore dice que hay otra regla de las servilletas que debes seguir. Si te vas de la mesa durante una comida, pon tu servilleta ligeramente doblada en tu asiento. Casi todo el mundo ha deslizado accidentalmente el codo sobre la mesa en algún momento. Sin embargo, el hecho de que todos lo hagamos no significa que sea correcto. Maralee McKee, experta en modales modernos y etiqueta de Estados Unidos, dice en su blog Manners Mentor que poner los codos sobre la mesa es, como probablemente ya te enseñó tu mamá, muy mal visto. Añadió, Además, cuando tus codos están fuera de la mesa, te sientas más derecho. Estudios han demostrado una y otra vez que mientras más alto te sientes o te pares, más gente te presta atención y le da más autoridad y valor a lo que estás diciendo. Además, si estás tan inclinado en una conversación que tus codos están sobre la mesa, es mucho más probable que termines volcando algo. Cuando tienes hambre y un mozo pone un tazón de sopa frente a ti, es comprensible que te entusiasmes por tomártelo. Pero hay una cosa que definitivamente deberías evitar, sorber. El blog The Etiquette Scholar explica la técnica apropiada para tomar sopa, aconsejando, Sostén la cuchara de la sopa apoyando el extremo del mango en el dedo del medio, con el pulgar encima. Sumerge la cuchara lateralmente en la sopa en el borde cercano al tazón, y luego retírala desde el frente del tazón hacia atrás. Bebe de un lado de la cuchara, evita los malos modales en la mesa y no sordes. Y cuando termine tu sopa, coloca tu cuchara dentro del tazón vacío, no en cualquier lugar. ¿Esas molestosas reglas de cubiertos son realmente tan importantes? Bueno, lo son cuando estás en un buen restaurante. Después de todo, los restaurantes de lujo se toman la molestia de preparar una gama de utensilios. Pero si aún tienes muchas dudas, no te preocupes. La regla más fácil de recordar, según What's Cooking America, es esta. Usa primero los cubiertos más alejados de tu plato, comenzando con el cuchillo, tenedor o cuchara que esté más alejado, usando un utensilio para cada plato. Básicamente, eso significa que el tenedor de la ensalada será el que esté en el extremo izquierdo, con el tenedor de la cena al lado. En el extremo derecho se encuentra la cuchara de la sopa, precedida por la cuchara de té, y luego, más cerca del plato, el cuchillo. Cancelar una reserva puede no ser un problema a simple vista. Después de todo, los imprevistos ocurren. Sin embargo, si ya sabes que no llegarás a tiempo, o no llegarás del todo, asegúrate siempre de avisar con tiempo al restaurante. Scott Jampo, vicepresidente senior de marketing de Open Table, dijo esto en el 2017 como parte de un anuncio de servicio público que instaba a los comensales a hacer reservas de forma responsable. Mucha gente no se da cuenta del gran impacto que las ausencias y las cancelaciones tardías tienen en la industria de restaurantes. Michael Voltaggio, un famoso chef, estuvo de acuerdo con eso, explicando por qué es un grave error. Puede parecer inofensivo abandonar una reservación, pero si no podrás asistir, avisarnos con anticipación hace una gran diferencia. Mientras trabajamos constantemente para resolver los casos de ausencia a diario, nuestro negocio se perjudica. Por eso pedimos a los comensales que reserven con responsabilidad. Lo que muchos clientes dan por sentado es todo el trabajo que se realiza entre bastidores, sin mencionar el impacto financiero que se produce cuando los restaurantes no pueden llenar una mesa vacía en el último minuto. Existen imprevistos, y los chefs comprenden eso. Como dijo Michael Davis de Sprout LA a Open Table, los comensales no deben tener miedo a cancelar sus reservas. Apreciamos más una cancelación que una ausencia imprevista. Si haces el pequeño esfuerzo de cancelar con tiempo, el restaurante liberará esa mesa para otros clientes. Son sólo buenos modales. Ok, aunque hay cierta flexibilidad aquí dependiendo del restaurante en el que estás cenando, si se establece que el código de vestimenta es formal, es irrespetuoso que los huéspedes no lo cumplan. John Winterman, socio gerente de VATAR de la ciudad de Nueva York, dijo a Town & Country, Se trata de autoestima y respeto hacia los demás. Si alguien hace un esfuerzo y viene bien vestido, sabiendo que la experiencia será premium a un precio superior, le das una mesa fabulosa en medio de la habitación. La gente reacciona a eso cuando ven una multitud bien vestida, hermosa y brillante. Y si bien es cierto que hay restaurantes elegantes con código de vestimenta informal para adaptarse a otros clientes, Winterman, en una entrevista separada con Forbes, señaló que eso no significa que los códigos de vestimenta vayan a desaparecer por completo. Hay ejemplos en casi todas las ciudades importantes de establecimientos que mantienen al menos alguna tradición de código de vestimenta, pantalones de vestir, por ejemplo, o la prohibición de las gorras de béisbol. Nueva Orleans, Dallas, Savannah, todas tienen restaurantes venerables que exigen vestimenta adecuada. La tradición conlleva respeto. Si estás en un buffet bullicioso al estilo familiar donde no puedes comunicarte sin gritar, grita. Pero si estás en un restaurante elegante, hay una forma más adecuada. Aquí va, no gritar. Patricia Napier Fitzpatrick, fundadora y presidenta de The Etiquette School of New York, le dijo a Best Life en el 2018, Debes usar el contacto visual o levantar el dedo índice de la mano derecha, aunque sea un poco. El anfitrión es el encargado de llamar la atención del camarero. Si sus clientes o cualquier persona a la que atiende no están contentos con su comida, él es responsable de cambiarla. En general, debes esforzarte por mantener el volumen de tu voz a un nivel más bajo, o como la experta Maura Sweetie le dijo a Best Life, no hagas temblar la atmósfera cuidadosamente creada y la discreta tranquilidad cultivada por los propietarios. ¿A quién no le gusta que el pan fresco sea traído a la mesa antes de la comida? Especialmente en los restaurantes de lujo, donde el pan es a menudo artesanal. Tan solo piensa en esa deliciosa masa calentita, crocante por fuera y esponjosa por dentro. No es de extrañar que inmediatamente quieras untarla con mantequilla. Según la experta en buenos modales Molly Watson, eso no es apropiado. Ella comentó a Serious Eats en el 2014 que debes hacerlo con sutileza y cuidado. Arranca un pedazo de pan, sostén la pieza con los dedos, no en la palma de la mano ni en el plato. Usa el cuchillo para untarla con mantequilla y cómela. Luego, sigue con el resto del pan, como quieras. Algunos comensales se esfuerzan por ayudar a los mozos, pero a veces termina siendo peor. Un ejemplo? Apilar los platos de la mesa. Según Suzanne Perry, copropietaria de That's Restaurant Group en Tampa, Florida, es mejor que dejes tu mesa como está. Perry comentó a Food & Wine, darle a un mozo un montón de platos con comida y cubiertos que no están equilibrados y poner un fajo de servilletas encima es un poco más insultante y desordenado de lo que necesitas hacer. Además, puede que no te des cuenta, pero los mozos tienen un sistema que les permite ser más eficientes a la hora de mantener las mesas despejadas. Como explicó un redditor, A veces quiero apilar tres platos principales en mi vaso y luego poner otros platos pequeños y cubiertos encima de eso. Si los comensales apilan todo, solo puedo llevar los platos de dos personas. Si apilo por mi cuenta, puedo llevar mucho más. Pagar la cuenta en un restaurante de lujo no debería ser todo un protocolo. Una forma de hacerlo es entregar tu tarjeta al anfitrión al principio de la comida y comunicarles que firmarás el cheque a la salida. Hay otras maneras de manejar la cuenta discretamente. Jonathan Cook, un comentarista de Quora con más de una década de experiencia como servidor de cenas elegantes, sugiere una alternativa. En lugar de pretender ir al baño y entregar tu tarjeta al camarero, recomiendo llamar con anticipación y registrar tu tarjeta de crédito en el restaurante. Es una jugada con clase que mantiene el enfoque en la comida, el vino y la diversión, manteniendo esa incómoda charla sobre el dinero al mínimo. ¡Buen provecho! ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Mashed sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.